¡Cúbrete! Gracias, cuando salgamos te invito a un trago ¡Claro que sí! Conozco un buen bar ¡Mike! Te juro que serás el próximo Saddler ¡Helicóptero de combate y cortesilidad de Hannigan! ¡Me llamo Mike! ¡Vamos a darles a estos cabrones su merecido! Hannigan, te debo una ¡No, sí, mostriantes! ¡Atráenos a la área abierta! ¡Ya me encargo de atenderles! ¡Sube! ¡Gracias! Cuando salgamos de aquí, te invito a una copa ¡Sube un buen bar! ¡Sí, cuidado con la cabeza! ¡Despacito! ¡Porque! ¡Mike! ¡Sardín!